Un corazón valiente que no te dé a lo que siempre ¡Tú lo ideaste todo! ¿Cómo no fui capaz de darme cuenta antes? ¿Querías golpearme donde más me doliera? ¿Con mi hija? ¡Eres un cobarde! ¡Eres una rata! ¿Capaz de meterte con una niña? ¿Y ahora? ¡Ahora ni siquiera tienes el valor de aceptarlo! Sí, fui yo. Yo fui quien mandó secuestrar a Samantha. ¡Yo! ¿Cómo que lo encontraron? ¿Dónde? ¿Está vivo? Se encontró un cuerpo cerca del lugar del incidente. Está irreconocible, pero tiene las características de Martínez. Y los restos de la ropa coinciden con los que usaba él. El equipo forense sigue trabajando. Quería ponerlos al tanto. Gracias, Gloria. En lo que sepa algo más les avisaré. Permiso. A veces se tiene el final que se merece. ¡Suélteme! ¿Me vas a dar tu bolso? ¡Suélteme! Un poquito más. ¡Suéltala! 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 ¿Estás bien? Sí. Sí. Gracias. Mucho gusto. Oficial Ramón Mendoza. Un gusto conocerte. Buenas. ¿Mesa para dos? Emo, ¿podemos ir a otro lugar? Podría ser carísimo aquí. Es una tontería. Mi vida, lo que pasa es que aquí vienen unos cócteles que quiero que pruebes. Te van a encantar. Mi amor, perdón. Yo conozco mil bares mejores que este. Mi amor, por favor. Esto no es un bar. ¿No estás viendo? A ver, ¿qué vas a tomar? Pues agua. O me cobran agua también. Pablo, ¿es en serio? Mi vida, deja la tontería. Ya, vamos a pasarla bien. Ya, ma, a ver, a ver si me entiendes. Yo no puedo comer ni tomar nada aquí porque no lo puedo pagar. Así de fácil. Pablo, por favor, siéntate. Sí, no me vayas a hacer aquí un besito. Ay, no me importa. ¿Vienes conmigo o te quedas? ¿Por qué te levantaste de la cama? Tienes que hacer reposo, mi amor. Sí, pero contigo. No abuses. Mira que si tienes una recaída... Contigo quiero recaer. Ay, en mi camita. Mira, yo sé que fue un día difícil para ti. Por eso quiero hacer algo para que sea todavía mejor. Verte me pone mejor. Que me ames me pone mejor. Por favor. Pues voy a hacer algo para que estés mejor que mejor. ¿Quieres acostarte conmigo cada noche? ¿Quieres que mi cara sea lo primero que veas cada mañana? ¿Quieres que aprenda a cocinar para ti? ¿Y que arregle las cosas de la casa también? Ya sabes, las sencillas porque las complicadas voy a tener que contratar a alguien. ¿Quieres darme órdenes y que las cumpla? ¿Y que luego me queje de ti bebiendo unas cervezas con algún amigo? Bueno, porque se supone que eso es lo que hacen los esposos, ¿no? ¿Quieres ser mi esposa? Sí, sí, claro que quiero. ¿Sí? No importa. No puedo creer que estés viviendo en mi casa y sin decirme nada. ¿Desde cuándo, Willy? Bueno, es que a mí no me gustan los hoteles porque me recuerdan el internado. ¿A mí qué me importa? ¿Cómo entraste? Pues, todo el mundo me conoce. Saben que soy tu pareja y me dieron las llaves. Tú no eres mi pareja. ¿Cuándo lo vas a entender? Ahora mismo agarras tus cosas y te largas de aquí. Ay, pero ¿por qué me vas a echar, Sammy? Este podría ser como nuestro nidito de amor. ¿Nuestro nidito de amor? A ver, es que tú no puedes entender que no puedo estar con un hombre como tú. No puedo estar con un hombre que lo primero que hace cuando me doy la espalda es engañarme. No puedo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a buscar otro? Puede ser. Ay, qué mentirosa. No seas mentirosa porque tú no puedes... Tú no puedes. Tú no puedes buscar a un hombre ni meterlo en tu vida porque me tienes ahí. En tu corazón, aquí. Ay, pero ¿qué pasa, Sammy? Y bueno, ¡ya! ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Llegó tarde? No sabes cuánto disfruté imaginándote escondido como una rata cada vez que juntabas el dinero pensando que eras tú el que tenía que entregarlo. Ah, cómo lo gocé. Y cuánto te odié. Hasta llegué a pensar en matar a tu hija. Y mira lo que son las cosas. Ahora, prefiero verla metida en mi cama a verla muerta. No hables así de esa manta. ¡No!